Tenemos una llamada que la estamos recibiendo desde un lugar que escuchen ustedes. ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llama? Ah, yo le estoy llamando desde Melbourne, en Australia. ¿Y cuál es su nombre, Raúl? Mi nombre es Raúl Foncus. Gracias, Raúl Foncus. Yo quise llamarlos para a través de ustedes, dedicar las mañanitas a mi mamá y pedirles de favor si ustedes se lo pueden cantar en este programa. Yo creo que emocionará más a su mamá escuchar las mañanitas de parte de usted. Ah, pues también. De hecho, normalmente siempre la llamamos o la visitamos para festejar el cumpleaños con ella, pero como estoy lejos, pues por eso quise hacerla a través del programa. Pues entonces, adelante con las mañanitas, Raúl. Ah, bueno, pues se las dedico a mi mamá, Soledad Cruz, Soledad Cruz Cruz, y te las dedico a mamá porque sé que, bueno, es tu cumpleaños y porque sé que de alguna manera, pues, te sentirías emocionada de dedicarlo a través de este programa. Pues empiece. Bueno, estas son las mañanitas que cantaban Rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mamá, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Raúl, 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 Raúl. Oiga, Raúl, ¿y qué anda haciendo usted por allá? Ah, bueno, yo soy, este, ¿no? Me dedico a manejar proyectos y, y bueno, me quise venir para acá para seguir teniendo oportunidades de crecimiento en lo que es mi profesión. ¿Lleva mucho tiempo? No, tengo, tengo un año apenas aquí. ¿Y se fue con su familia o a ellos los dejó por acá? No, me los traje. Yo me vine primero y ya que, que conseguí empleo y, y de alguna manera ya tenía asegurado el ingreso, ya me los traje para acá. ¿Y qué es lo que más extraña y que allá no encuentra? Bueno, lo primero pues es la, la familia, que eso pues no, no se tiene aquí. Y, y, y bueno, hay, hay muchas cosas, la, la relación, eh, con, con los amigos, la comida, eh, y, eh, por ejemplo, la música también. Eh, pues, hay muchas cosas que se extrañan, pero también el estar aquí, eh, ayuda a valorar mucho las cosas que tenemos muy importantes como cultura. ¿Y hay muchos mexicanos por allá? Pues, no, digamos, con otros, eh, con otras, con otras culturas, eh, no, no somos muchos. Somos, eh, pues sí, somos pocos realmente, no, no, no hay muchos mexicanos, este, en la ciudad, y a pesar de que esta ciudad es donde, digamos, más, más mexicanos hay, porque por ser una de las ciudades más grandes de Australia. Pues, Raúl, nos ha dado mucho gusto saludarlo y mucho gusto acompañarlo en este, en esta felicitación a Soledad. Pues, les agradezco por esta oportunidad y, y bueno, pues, este, pues, feliz cumpleaños, no más. Felicidades a usted también y que siga teniendo éxitos en un lugar tan remoto de nuestra tierra. Muchas gracias. Hasta pronto, Raúl. Hasta luego. Desde Melbourne, Australia. Oye, eso sí está lejos, lejos, lejos. ¿Es otro día ya? ¿24 horas? Sí. Yo no, ni siquiera me imagino, ¿cómo, cómo tardas tantos días? ¿Cómo no se caen todos del mundo, no? No, hombre, eso no, eso ya sé que no se puede. No, pero viajar tantas horas, estar tanto tiempo en aviones cambiando, no sé. Así es. Allá son las 11 de la noche. De hoy. De hoy. Martes. Pues, qué bueno que compatriotas nuestros pueden ir a, a explorar otros horizontes, aprender cosas diferentes y a dejar bien el nombre de México, porque si él va a trabajar en proyectos importantes, está dejando bien a los mexicanos que nos quedamos por acá. Pero más, bueno, para mí es más emocionante el saber que un hombre que tiene mil cosas que hacer allá, que está tan lejos, recuerda o piensa en el programa favorito de su mamá como vehículo para comunicarse, porque finalmente no le costaría nada tal vez llamarle, ¿no?, y hacerlo de manera de contacto más personal. Pero sabe que mamá ahorita nos está escuchando y además entonadito al hombre le canta, se emociona porque así lo percibí en su voz. Y es cuando tú dices, es que está lejos, 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 pero gracias a esto y a la tecnología, a esto, buenos días, y a la tecnología, estuvo cerca, ahí, al oído de su mamá cantándole. Para mí esa es la maravilla de la investigación, del adelanto, de las tecnologías, de la ciencia, de todo. No dejo de sorprenderme, en verdad, porque me imagino a Australia, digo, ¡buuuuuh! Y ahorita lo tenía aquí yo también en mi oreja. Me fascina esto. Buenos días. Buenos días, maestra Adela, ¿cómo estás? Soy la señora Mónica López Ruiz, desde Alemania, Bielefeld. Hola, Mónica. Sí, mire, les llamo porque pues me dio mucho gusto escuchar a la persona, el señor mexicano, que está en un continente tan lejano, en Australia, y me dieron muchas ganas de llamarles también, porque sé que mis padres escuchan el programa. Mi mamá es maestra, y ahorita ella ya está levantada, y lo primero que hace es poner el programa del señor Serrano. ¿Y usted nos escucha frecuentemente por internet? Ay, maestra, yo los escucho del diario, por el cambio de horario, son siete horas, de Alemania a México. Escucho, escucho desde el club nocturno, y me sigo con ustedes. Buenos días, como eso de... No los escucho lamentablemente hasta las diez de la mañana, por el cambio de horario, tengo cosas que hacer con mis hijos, pero sí, sí es del diario. Que me mantienen informada, y a la vez tan cerca de mi país, de mis raíces, y les agradezco este programa. Mónica, nosotros le agradecemos que permanezca cerca, escuchando todo lo que sucede aquí en el instante. Sí, sí, maestra Adela, un saludo muy, muy cariñoso, un abrazo de feliz Navidad, y mis mejores deseos para el próximo año, que a todos les dé mucha salud. A mis papás también, si me oyes mamita, papi, les mando un saludo por este medio, como dijo la doctora Dora, con esta tecnología tan avanzada nos podemos comunicar, y bueno, les agradezco mucho. ¿Cómo se llaman sus papás, Mónica? ¿Perdón? ¿Sus papás cómo se llaman? Mi mamá se llama, es Marta Ruiz Rodríguez, ella es maestra de primaria, y el señor Ismael López Herrera, mi papá ya es jubilado, y viven en la colonia Anahuac, o Laxpana, ahora sí que muy céntricos. Pues muchas gracias, y que siga disfrutando de Alemania. Gracias, maestra, y un saludo y un beso para la doctora Dora. Gracias, gracias, muy amable, felicidades. Y para todos, doctora, un beso, y cuando gusten venir aquí, tienen su casa. Ahí le avisamos. Gracias. Cuidado, cuidado. Que nos salude Ángela Merkel, si la ven. Porque Ángela Merkel, pocos saludos afectivos encontrará. Por la calle. Hay en Europa, con toda la crisis. Sí, sí, verdad, es la mujer enigma. Pues sí, dicen que no la quieren. Pues no la quieren porque le va bien, por eso. Por todas las medidas que ha tenido que aplicar para que no se vaya el barco a pique. Que no se desbarate la Unión Europea. Tanto trabajo les costó. Pues también les está costando trabajo mantener. Sí, 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 es que hay algunos que hicieron abusar y están pagando. Nuevamente hubo marchas en España, muy violentas en Grecia, en Italia. El enojo está creciendo porque las medidas que están aplicando, pues, lastima lo más sensible del ser humano. El bolsillo, la reducción de pensiones, la escasez de trabajo. Los lugares donde uno vive. En España es lo más doloroso. La oleada de lanzamientos y de juicios en contra de las personas, quitarles sus casas. Bueno, pero ellos, todos los países que ahora están en crisis, gastaron más cuando lo tuvieron y se gastaron hasta lo que no tenían. Pues sí, esa es la triste realidad y no solo los gobiernos. La gente se endeudaba precisamente poniendo a sus propiedades como garantía. Porque como aumentaba el valor de esa propiedad, decía, oiga, les decía el banco, usted puede obtener un préstamo adicional porque su vivienda ahora vale más. Entonces lo obtenían. Pero después subieron las tasas de interés y ya no podían pagar. Empezaron a importar automóviles. A vender fábricas para tener liquidez y ahora están pagando las consecuencias de esos malos movimientos económicos.